... ... ... ... ... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Va, va, va! 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 ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va! 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 ¡Va, va! 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 Saúl Que bien, que bien Que bien, que bien No pasa nada Eso es, ya está Tranquilo, seguimos Seguimos, colocaciones guapas Voy Voy ¡Vamos! 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 ¡No pasa nada! Tranquilo. ¡Vamos! 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 Seguimos, eh! ¡Vamos! 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 ¡Aquí va! Solo. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.